Este mediodía comenzaron a cobrarse un millón setecientos cuarenta y cuatro mil marchamos en nuestro país y vemos de inmediato estas imágenes de la Agencia del Instituto Nacional de Seguros aquí en Pérez Celedón, que es una de las tantas cajas habilitadas que hay en toda la región brunca de Costa Rica para pagar este derecho de circulación que está en vigencia, ese cobro desde hoy y hasta el próximo treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós sin ningún tipo de multa, sin recargo y sin problemas con la policía de tránsito. Reitero el dato, un millón setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos siete marchamos en dos mil veintitrés, lo que representa una recaudación cercana, escuchen el monto, de trescientos veintinueve mil millones de colones. Un dato importante es el porcentaje que aumentó en el valor fiscal los vehículos para este dos mil veintitrés. Estamos hablando de un dos punto trece en el valor fiscal, lo que significa que el impuesto a la propiedad de estos vehículos aumentará con respecto al de dos mil veintidós para que también los conductores lo tomen en cuenta. Nosotros conversamos con algunos primerizos que aprovecharon de inmediato este primer día, este primero de noviembre, que entró en vigencia el cobro del marchamo para pagar de inmediato el derecho de circulación aquí en Pérez Celedón. Normalmente, si hay posibilidades, hacerlo de una vez para salir del problema y para cumplir con la ley, va. ¿Siempre es tradición entonces? Es tradicional, sí. Ya lo he hecho otras veces antes y lo seguiría haciendo, ¿verdad? ¿Y ya consultó el monto, ya sabe cuánto tiene que pagar? No, no sé, pero más o menos tengo idea. Por lo que se pagó el año pasado y por ahí debe andar. Dentro de las posibilidades que uno tenga, ¿verdad? Hay veces hay años buenos, hay años malos. El día de hoy nos tocó venir el primer día, bendito sea Dios, con esfuerzo, dedicación, pero aquí están los marchamientos ya al día, gracias a Dios. ¿Cuántos vehículos canceló? Dos vehículos, sí, dos carritos tenemos por ahí. ¿En comparación al año pasado, cómo les fue? Creo que está bien, en realidad no es un monto alto, es un monto bastante a la mano de todo mundo, ¿verdad? Lo normal es que pague el primer día o los primeros días, ¿correcto? ¿Por qué? Por tradición, por, no sé, ya no, no tener que hacerlo en carreras. ¿En comparación con el monto del año pasado, cómo le fue? Padecido, padecido, no sentí mucho el cambio, aunque decían que se iba a subir, lo que es motocicleta. Otros dueños de vehículos no pagaron este primer día, no pagaron este primero de noviembre, pero tampoco piensan hacerlo hasta final de año. Esto fue lo que nos comentaron. Siempre pago a mediados de noviembre, sí, para que no me agarre el fin de año sin haber cancelado, sí. Ya sabe, ya consultó cuánto le corresponde este año. Todavía no, todavía no, sí. Vengo a hacer otra consulta acá. No, a inicios, a inicios sí. ¿Por qué? Porque casi que es lo que se requiere de la ley, ¿verdad? Entonces, mejor ir adelante que no atrás. Todavía no ha consultado, ¿cuánto es el monto que le corresponde? Todavía no. Seguimos viendo estas imágenes de las oficinas del Instituto Nacional de Seguros, donde el ambiente, por lo menos a eso de las dos de la tarde, era bastante frío. Algunas personas de forma desgranada llegaban hasta esta oficina para cancelar el derecho de circulación. Vamos a escuchar al vocero autorizado para hablar sobre este tema, sobre el cobro del marchamos 2023. Sidney Viales, que también tenemos lo que comentó tras la salida al cobro de este derecho de circulación desde hoy y hasta final de este año 2022. Este primero de noviembre, el Instituto Nacional de Seguros ha habilitado la consulta y pago del derecho de circulación correspondiente al periodo 2023. Para este año se han puesto al cobro más de 1.744.000 vehículos que deberán cancelar este derecho antes del próximo 31 de diciembre del periodo 2022 sin exponerse al pago de intereses ni tampoco a multas por infracción a la ley de tránsito. El Instituto Nacional de Seguros ha dispuesto de más de 2.290 cajas recaudadoras alrededor de todo el país, también contando con las sedes, oficinas centrales y puntos de servicio del Instituto Nacional de Seguros. Un dato importante en torno al sticker para este 2023. Voy a darle un ejemplo. Si usted pagó el marchamo hoy, usted canceló su derecho de circulación este primero de noviembre, ya puede colocar el marchamo 2023, ese sticker, la calcomanía y quitar el 2022. Es una variante interesantísima que hay que tomar en cuenta también y que es también para este 2023 o marchamo 2023 para que lo tomen en cuenta y no tengan esa preocupación de si quitaban el marchamo o tenían que mantener, por ejemplo, el 2022 y 2023 hasta final de año. Para esta ocasión, usted, si cancela el 2023, pega ese sticker y ya puede retirar el de 2022. Y también veamos datos curiosos en torno al marchamo 2023. El vehículo que paga el marchamo más alto en nuestro país es un vehículo Ferrari modelo 2021 y su monto de marchamo es 9 millones 544 mil 861 colones. El vehículo con marchamo más barato en nuestro país es un Datsun modelo 1975 y paga 67 mil 89 colones. Y el vehículo más antiguo que paga marchamo en Costa Rica, en el territorio nacional, es un Hudson modelo 1919 y paga un monto de 77 mil 601 colones. Datos que también queríamos compartir en el marco de este cobro del marchamo 2023 que arrancó este primero de noviembre y que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. Un reporte en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.